Saludos apostadores de cafeterito, más oportunidades para ganar, este es el sorteo 6202, cafeterito día para este lunes, 3 de enero, supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda, juegan las baloteras apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante. Ganadores atentos, el número es 3, 3, 2, 5, verifiquemos, 3, 3, 2, 5, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Río Sucio, cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.